Capítulo 4. Un sendero traicionero. Capítulo 5. De camino a Artia, nuestros héroes tomaron un atajo. A través de la tierra acuática llamada... El Pantano Poético. 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 El Pantano Po move ~! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Jota dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. Ya no te veremos aquí. Estaful cat y la Axie, Black Pigs airan, se estoy� viewersa suscríbete y jangan que su insbesondereир. ¡Cuscríbete! Esいましたitavier, La Paloma, Jota dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. Ahora está listo para capturar al pez. Jota dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. Jota dejó la mente en blanco. Jota dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. Jota dejó la mente en blanco. Que recobró al fin la compostura. Jota dejó la mente en blanco. Nuestros héroes siguieron su camino. Los sonidos del coro del día empezaron a apagarse... Y cayó la noche. Jota dejó la mente en blanco. Jota dejó la mente en blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por fin nuestros héroes habían salido del pantano. Disfrutaban de la calidez del sol, mientras seguían avances, Tras un tiempo llegaron a Ardia. Tras un tiempo llegaron a Ardia.